...y Iván Moncada con este reportaje. Prepárese con un par de chancletas y un par de botas para el camino, por si acaso, porque viene para el departamento de Olancho. Así somos del pueblo, campechanos, con el azadón o el machete en la mano, pero es sólo para trabajar y en turismo. De los mejores, para este verano le abrimos las puertas para que conozca los 23 municipios de este departamento. La salida será más estrecha, porque no se va a querer ir. Hoy entramos por el departamento de Colón. El primer municipio será San Esteban, con su gran iglesia católica y el Paseo de las Sombrillas, Paz y Bien. Y claro, el Chorro de Coronado, lugar que es de los más visitados en esta época. Pueden visitarnos aquí, es un lugar completamente gratis. Tenemos unas aguas cristalinas, aguas que son muy heladas, que es lo que le gusta a la población, a los lugares que nos visitan. San Esteban es un municipio muy bonito, muy atractivo, que le hemos apostado al turismo, le estamos apostando al turismo, le hacemos una invitación a todos los habitantes de Honduras, que pasen por el corredor agrícola, que se acuerden de San Esteban. Luego te esperamos en las cuevas de Susmay, en el municipio de Hualaco. Lugar con encanto, con sus aguas cristalinas verde-azuladas, difícil de describirles. Este es nuestro lancho. Ya estando aquí, uno siente la frescura, la diferencia, y estar en algo que para mí creo que es único en su clase, unas cuevas donde usted puede, en esta parte de abajo, puede nadar muy bien con aguas cristalinas, aguas muy heladas. Estamos ubicados en la parte sur de nuestro municipio, es una de las cuevas que invitan al turista. En años anteriores lo han hecho, este año no queda la excepción, claro que se va a hacer. Posteriormente, hacemos una parada hasta Jutiquile, en la cabecera departamental Juticalpa, para tomarnos un vaso de vino de Coyol. O si no, pues haga como yo, con el carrizo directo del árbol. Así sabe mejor. Pues gracias a Dios ya se consigue en un lancho, nada más que en diferente, un poco dificultoso para poder traerlos hasta aquí. Estos árboles que tenemos aquí a las espaldas, pues tienen un proceso de cuatro o cinco años. Como les dije, un árbol ya de siete años, tiene un proceso que le puede aguantar 18, 22, 23 días de cosecha. Y regresando a la aventura, vamos a hacer turismo de senderismo. Llegamos hasta Zenón, en la Florida Cuyamel, en Catacamas, donde hace una conexión con la naturaleza, con las imponentes cascadas conocidas por pocos. Al llegar acá me sorprendió, realmente increíble. Visitamos lo que es las cascadas y simplemente la única palabra que podría decir es magnífico. La comida excelente. Sin duda, si podría recomendárselo, se los diría que sí. Eso es un espectáculo que no en cualquier lugar se ve. La verdad es que es impresionante. Y para todas las personas que les gusta la aventura, creo que este es el lugar ideal. Olancho, pueden venir a Zenón. Y ya estando en este municipio, venga y dése una vuelta a Guanajatalwa para que pruebe los derivados del elote, los tamalitos, el atol y las fritas. Pues realmente excelente. Nosotros siempre cada vez que venimos quedamos muy satisfechos con los tamalitos, muy blanditos, las fritas, el atol, todo bien delicioso. De paso, haciendo un recorrido desde el interior de las cuevas de Talwa, ya que nos visitan de otros países, ¿por qué no viene usted? Y no espere que le cuenten. De esto no existen dos en el país. Un fenómeno natural increíble. La verdad que no conocía y estoy, pero fascinado. La belleza natural. La belleza natural que tenemos aquí en el país. Más bien invito a todos a que se vengan para acá porque es algo increíble. Después alargamos nuestro viaje hasta el municipio de Dulce, en nombre de Culmí, con sus aguas termales y la cultura pez, que no pueden faltar en este recorrido. El sasal, primero arrancamos la yuca, lo traemos, lo desconchamos y luego lo machacamos en una piedra, así como decimos nosotros, ¿verdad? En imágenes y edición de Gerson Cruz, para HCH Noticias, desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada.